Hijos y hijas de la tierra Ahora es el momento para desbloquear las alianzas secretas de todas las edades Ellos tratan de mantenerlo inhalado Para intensificar la rabia hasta que su mente está anulada Usted tiene las llaves de tu claridad Usted tiene las llaves de tranquilidad de espíritu Usted tiene las llaves para equilibrio Usted tiene las llaves para el amor Hijos y hijas de la tierra Somos la llave Somos el nombre del pueblo Usted tiene las llaves de tranquilidad de espíritu 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 Gracias por ver el video.